¡Suscríbete al canal! Si no, mayormente en los anteriores he pensado mucho en variar, subí vlogs y así, pero como que siento que no les va a gustar a ustedes y como que me decepciono y empiezo como que a decir, ah no, no, no está mal que cambie o no sé chicos, pero si les gusta que varíe el contenido del canal, pues díganmelo con su like porque así se agradece un montonar como siempre, digo chicos, y también... Ok chicos, será rápido en esto, esta es mi nueva cuenta de Twitter chicos, sería una cuenta de respaldo porque la anterior, la que tenía oficial, me lo cerraron así los de Twitter, todavía no sé por qué me lo cerraron, pero estoy intentando pues averiguar por qué y estoy intentando igual pues... ¿Cómo se dice? Bueno, le envié una solicitud, un formulario mejor dicho para saber qué paso, por qué me lo cerraron y todo eso, a ver si se recupera, si no se recupera, pues esta cuenta que te ven aquí, pues esa sería la que utilizaré. Por mientras, esta voy a utilizar, así que esta va a ser la nueva cuenta que dejaré en todos los comentarios de los videos, en las descripciones, en todos mis videos, a partir de estas va a ser mi nueva cuenta por mientras que se recupera la anterior, así que era solo ese pequeño aviso. Ya seré más activo este año, intentaré subir más videos, ya sé que estuve inactivo un año, por así decirlo, en el canal chicos, pero no tengo una excusa esta vez, sino simplemente les diré la verdad que... Un dispositivo con el que grababa Minecraft y los demás videos, pues se ha dañado chicos, se me ha... pues mi hermana lo ha botado, y pues ya, hasta el momento pude conseguir un nuevo dispositivo que actualmente estoy grabando a Free Fire ahorita, pero este dispositivo puedo grabar Minecraft y Free Fire y grabar otros contenidos que me gustaría subir al canal chicos, así que por mientras, este va a ser mi dispositivo actual con el que grabaré las cosas, ¿ok? Así que espero invitar a alguna persona, así que espero que entiendan y comprendan mi situación. Vamos a ir al look royal como pueden ver chicos, igual quiero decirles que gracias a la actualización, todos los look royal están a mitad de descuento, y tienen un 100% más de probabilidad de que te toque el premio mayor en todos, incluyendo el look royal de oro, de armas, incubadora y los dinosaurios chicos, creo que... Y igual quiero decirles que pues ya ha agregado el nuevo mapa Kalahari, como pueden ver, e igual es solo por este 1 de enero estar abierto a todos los modos, y yo les quería decir que, como yo no sé si ya vieron como sube Vegeta todo en uno, pero en Minecraft, yo quiero hacer algo así, pero en esta ocasión en Free Fire chicos. Así que si les gusta ese, pues, ese idea que tengo, pues, con su like, con que me dejen su like, para mí es importante, lo dice todo, ¿ok? Así que pues bueno, ya no tengo nada más que decir chicos, así que vamos a iniciar las partidas con el nuevo mapa. Vamos a ver, pues, qué tal parece, uff, parece, parece muy chico, qué onda, pero bueno, voy a caer aquí, voy a caer aquí, mejor dicho. Yo imaginaba más grande que Purgatorio, no sé por qué, yo creí que iba a ser más, no sé, más, más grande, más inmenso, con, no sé, porque imagina con tirolesas o cosas así chicos. No, no, no sé, no, es algo mejor que esto, o sea, yo no sabía que iba a ser tan, tan pequeño. ¿Por qué? Bueno, tengo, no sé, la verdad, no sé qué pensar, pero yo diría una teoría que todo esto que viene oscuro, en un futuro, pues, lo van a agregar los desarrolladores de Free Fire chicos. Uy, eso espero, ojalá que sea así, porque, pues, no está mal el mapa, ¿no? No se ve mal, pero, uff, podría estar mejor, ¿no? Bueno, vamos a iniciar luteando por aquí, a ver si encontramos algo decente, ok, me voy por aquí, porque cayeron bastante gente, pueden tal lutear lo más que pueda. Ok, un muro de club, perfecto, y, claro, tengo un lanza, muerto, crack, muerto, no manches, voy a cambiarla por la grosa, esa arma, pues, no, nunca la he probado chicos. Pero, a ver, espero que no haya hecho una mala elección al cambiar de arma, eh, ok, vamos a ver qué más hay por aquí. La verdad necesito botiquines, porque no tengo ningún botiquín, no sabía que existía un arma que te permite poner muros de club, que al parecer es este. Sería el nuevo mapa Kalahari, que, uff, pues, está bien gráficamente, ¿no? O sea, está bien de forma detallista y así, pues, está bastante bien. Aquí puede ver Free Fire chicos, que por lástima estoy jugando a, pues, gráficos suaves, que se me olvidó, subilo chicos. Porque yo normalmente juego en gráficos suaves, para que no se me baje rápido la pila, ¿saben? Porque entre más gráficos, uff, más pila consumes. Pero, bueno, eso es lo que en un futuro voy a agregar, voy a agregar, voy a arreglar, así que, pues, bueno, me imaginaba que iba a tener una tirolesa en el mapa o algo parecido, ¿sabes? O iba a tener algo, no sé, algo nuevo, diferente de lo que hemos visto, ¿vale? Las zonas se llegan aquí los estamos, perfecto. Vamos a, pues, a intentar a buscar Peña, vamos a ver. Vamos a lutear, vamos a lutear, vamos a lutear, ojana, tenemos que lutear rápido, porque así puede llegar por donde menos nos esperan y nos rematan, chicos. Oye, la verdad, yo pensaba que el mapa iba a ser mejor, no, bueno, no mejor, sino iba a ser más grande, ¿sabes? Pero, además, hay una arma que tengo que sirve para disfrutar. Ah, sí, sí, me toqué en la primera partida, en la primera partida me maté un héroe campeón, ojana, vamos a seguir luteando por aquí, ¿para dónde vamos? Uff, pues, el mapa está, está bien gráfico, entonces, está bien detallista, está bien, está bien detallado. Pero, pues, solo es eso, que creí que iba a ser un poco más grande. Pero, bueno, no hay problema, no hay problema, son cosas pequeñas. Yo opino, ya no sé si ustedes escuchan ese, no sé si ustedes opinan lo mismo, eh, que, eh, la cosa negra que no está desbloqueada aún, con el futuro, eh, lo van a agregar los desarrolladores, es lo que yo pienso. Y ojalá, oye, además de eso, agregar un nuevo vehículo, ah, hay un loot allá, hay un loot allá, hay un loot allá que lo, no un loot, digo, un airdrop que, pues, ya ha sido luteado, así que vamos a alejarnos de aquí, o no sé, no sé si quieres ir a la guerra, no te echaré, ahora, yo no tengo casco. Yo no tengo casco, así que yo estoy, uh, mi calcita está, cuidado, 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 ¿Vale la pena cambiarla por un chaleco de nivel 4? ¡Ah! Dime que sí, ok, este medio rota, ni modo, ¿dónde está? Ok, no lo veo, en la palma, en la palma dices tú, pues yo no lo veo, ¿quieres que ponga un blu de blue en medio? Ok, anda, bueno, ponme tú, aquí está, aquí está, aquí está, abajo, 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 muy buena, muy buena, soy un manco en esto, ¿eh? Ok, madre mía, madre mía, qué partida se está sacando mi prima y yo aquí a lo tonto, madre mía, pillando como siempre, un crack en esto, ¿ok? Así que estamos recorriendo todo el mapa, que es lo más importante, hay un eye drop, pero no quiero irse a él, porque tengo miedo de que haya personas, personas malas que nos quieran matar, esto no se debe, ¿por qué no? Madre mía, llega la zona, llega la zona, ahí la cae el espado, si te interesa, una, eh, un cargador nivel 1, ok, ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿qué te falta? Me falta un steel, estoy muy malo, no, no, ni si podemos ganar esa partida, ahora yo creo que no vamos a ganarla, no, 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 nada de negatividad, sí podemos, ¿verdad que sí? Sí podemos, sí podemos, sí podemos. No, no, tengo la boca de pistón, si te sirva. Oh, sí es cierto, la zona nos llega, vale, vale, vale. Uh, baja de dos en dos, eh, sí pega algo fuerte a la zona ahorita, no creo que nos mate, bueno, a mí no creo que me mate la zona, pero puff, si llega alguien, si llega a ver lucha, estoy sumamente perdido, no voy a poder contra ellos. Tengo cuatro botiquines, ¿vale? No estamos muy lejos de la zona segura, mi prima sigue corriendo allá y yo sigo acá atrás de ella en la zona, ¿vale? No, no, ¿qué te pasa? ¿por qué sigue? ¿por qué paras? Madre mía, jala, 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 cúbreme, 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 voy a estar acá atrás de esa piedra. Ah, bueno, no, sí, me tuvo, es más, me tuvo, me tuvo, me tuvo. Mi panda, mi panda, mi panda, baila, 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 ¿tú lo ves? Aquí está por qué hay panda, ¿no lo ves panda? ¿Está ya perdido? No, no lo veo, jaja. Recargo. Ah, no se puede ver los animales. Ok, vamos, Hanna. No tengo ningún muro de glue, ahora que lo veo, había un muro de glue y creo que la cagué, que estúpido. Ok. Ah, no, no agarrése porque ya había una sopía cargada. Ah, ok, bordeamos, 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 bordeamos. Uff, estamos en zona muy abierta, muy abierta, ¿eh? Y quedan cinco jugadores con vías, quedan cinco y nosotros somos una presa fácil en estas circunstancias, ¿eh? Uff, me están disparando, ¿verdad? Igual a mí me disparan, igual a mí me disparan. Una buena excusa para usar el botiquín. Donde están, nos han, nos veo. Ok, nos veo, Janna. Sí, yo no le juro porque no veo nada, no está, Janna, nos veo. Está donde, visto en el, um, al lado, al lado de la izquierda. ¿Al lado de la izquierda? ¿Qué pasa? Madre mía, que tensión Madre mía, están luchando por ahí Y yo no he matado a ninguno Yo tengo un chaleco dañadísimo Estoy así o mejor Ya, Hanna, zona La zona, Hanna Hanna, Hanna, Hanna No se, no están Ya están en zona, pero no veo Ahí, ahí están Muerto, muerto, muerto ¡Oh! ¡Qué chico! Esta es la historia de hoy Todos los martes de diagos La youtuber famosa Diagos, acaba Madre mía Así, lo malo que fue Ya ha sido fuerte y damos clasificatoria Y vamos a hacer una partida Así que sería todo, nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!